Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida en Duo vs Quad con Rampage, ok? Así que nada, espero que les guste mucho, ya vieron que sacaron la nueva ciudad esta de Tilted, la cambiaron Y la verdad que hay muchísimo PvP, así que les vamos a mostrar una partida que sacamos hoy de muchísimas kills Espero que les guste mucho gente, y nada, si les gusta dejen un like, suscríbanse al canal, comenten Y acuérdense que el 23, o sea, queda muy poco tiempo para que participen del sorteo de los 3 packs exclusivos Así que apúrense, les dejo el primer link en la descripción, que cliquean ahí y van derecho al sorteo donde dice los requisitos Así que nada amigos, muchas gracias por todo, nos vemos durante la partida y espero que les guste, chau Pero de los chabones, el hermano ese, el chico Claro, claro, te gusta, te parece guapo ¿Qué decís boludo? ¿Cómo actúas? Es que en este video te he preguntado Que guapo boludo, estoy diciendo que cómo actúas Acá tenés escopeta todo, eh, mira spam Gracias, bro Vamos a meter un medkir acá Los bolsillos, dinero, sencillo, sencillo Vení, vení, que tengo acá Eh, flash, 4 tengo Me estoy metiendo, me estoy metiendo ¿Listo? I'm coming, come Me chileaste Anda, roba kill El roba kill del oeste Acá hay gente No, 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 no No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado No, amigo, está acá un tiro Se remata, no cojo Uh, 18 de vida No tengo materiales Tengo materiales Buena vida, eh Se va, nice Cuidado a todo esto, boludo ¿Dónde se fue? Vamos Man Yo veía agarrándome muchos mats así del piso Y eran a mierda de mats, boludo Cien de madera Mira, ni me curo y rusheo yo Eso porque soy bueno Oh my god, lo maté ¿Todos muertos? Tengo 20 vida TDS No Oh my god No tengo vida, eh Ok Estamos bien de kills, eh Estamos bien Tras allá, tras allá, tras allá ¿Se fue? No, está acá Se murió por la trampa, boludo No puedo creer Uh, amigo Te salvé el culo ahí Otro más, boludo Se murió por la trampa Sí, se murió Ya está Y amigo, ¿no viste que estaba muerto ahí, boludo? Me da, me da, me da Voy Cero mats, boludo Toma dos minis Una bendita nada más Muy bueno Yo me tengo que curar más, ¿no? ¿Quién es el más pro acá? Yo ¿Cómo, qué lindo sería tener ego? Yo no sé lo que es ¿Dónde dijiste? Ni te vimos Me salió el pigot No Mándale clip a pigot Man, tengo cero más y estoy rugeando ¿Qué opinas de eso? Está bien, está bien Encontré bendita ese Farai, güey Yo encontré un sorbete, boludo ¿Dónde dijiste? Ni te vimos Es que, man Que me vi tantas series Después de la de él Y de que ni me acordaba De los personajes, güey Acá, acá Comió, comió, comió Voy Mateo uno, quedan tres Estoy yendo Aquí estás muy lejos ¿Dónde están abajo? Estoy acá Quiso bailarla Fuerte ese Gracias Allá está levantando uno, ¿no? Ya, mirá, está ahí Está ahí adentro 18 Oh, my God Lo maté con la Le hice la de Batman Le hice la de Batman ¿Dónde dijiste? Ni te vimos Nada, para irnos ahora Ya, un launch mantengo Ok Lo uso ¿Vos qué dijiste? Una de 25 kills Por lo menos Tenemos 22 ya Y quedan 23 Vamos Necesito cura nada más Pero no importa Tengo material Al menos Espera que Voy a usar este campfire, ¿ok? Ve yendo, ve yendo Y dime dónde hay gente Yo con Graffler Bueno, hay uno adentro de ese container Al lado del coso que te hace volar Al lado de la grieta Me quedan 70 de mats Yo tengo, yo tengo Ahí te puedo dar Ahí acaban de usar Me van a seguir seguro, ¿eh? A no ser que sean unos newbies No, van a ver Vienen acá Ya, ya Me siguen, me siguen Me vienen, me vienen Yo tengo que esperar Estoy yendo a la grieta Estoy yendo a la grieta Véngase a mí si puedes Véngase a mí Ya está, ya caí en Dusty Ellos cayeron arriba de la Amigo, hay uno blanco Hay uno blanco, ¿eh? Coming, coming Es que no puedo rushear hasta ahí, amigo No puedo Estoy yendo a ese pie Voy a seguir Anda si querés, boludo Pero yo no puedo ir No tengo nada Ni siquiera mats tengo Para subir la montaña Son malísimos, men Ya, ahí hay uno blanco Te los matás a todos, anda ¡Dow! Juan y Che, amigo Muchas gracias por el host, bro Thank you, man Muchísimas gracias, loco Ya segunda vez, boludo Ahora Te voy a seguir en la página Que la otra vez no lo hice Eh Puedo subir Pero me quedo sin mats, ¿eh? ¿Posté en Facebook? Sí, obvio ¿Por qué no? ¿Dónde están? Muerto ese ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Uh, uh, uh! Muerto ¿Estás bien? Nice Perfecto, boludo Bueno, 300 de madera en total Qué buen loot No sabés ¿Dónde dijiste? Ni te vimos El J-Kile Para todas las perras Para todas las gatitas ¡Fumachurro! ¿Tiene algo para rushear, loco? Sí, tengo tres Toma Le tiré ahí Dale, rayé Rayé a cagón No tenemos launch a nada ¿No tenés? No Fuck Estamos en la mierda entonces Dijo el oso Que entretenimiento seguro aquí ¿Cómo dijo el oso? Gracias, Mateo Por las 10 Ah, el oso le dicen ¿Qué es? En vez de su cara Sale un oso Sale un osito Yes, sir Clave eso Sí, vi un par haciendo eso Ahí leí Ahí leí la ica a la página Si tú te pondrías un animal ¿Qué animal te pondrías? Un panda De los que duermen Eso, con ojera Ya, eso Lo que tienen los ojos Todo La manchita negra Todo el rato Igualito, ¿eh? Con los cachetitos ¿Qué me está diciendo cachetón La concha de tu hermanita? Yo no me como ninguna Con nadie ¿Entendés? Que voy a cagar a piña Hay gente al sur west Dale, loco Que se pasa las 30 Tengo gente acá Hay dos, pero Man, hay dos a un tiro, hermano Oh my god Estos están con ganas de matar Creo Muerto uno Uh, lo destrocé Uh, man Ni le veía Y le pegué headshot Muerto uno Hay uno ahí arriba Estoy recargando Hay uno ahí adentro Con campfire Muerto otro Muerto otro acá Mini, mini, mini Toma un mini Es que tiré Bueno, 30 kills Nice Quedan 9 Dale Bueno, no sabes sumar A que dan 8 No, es verdad ¿Vos escuchá? Eh, ¿tenés launch para darlo? Nope Bueno, tiro una granada acá Va, 3, 2, 1 Ya Arriba Le pegué 50 27 al otro 27 al otro 50 Ya está Robot acá al lado Le rusheamos Le voy a rushear con el robot Ven, le estoy rompiendo la cabeza Lo rusheo, eh Recógeme, recógeme Dale, vení ¿Lo manejo? ¿Tú manejas? ¿Cómo manejas? Uh, le pegué, le pegué 100 No me dejó saltar de él No me lo puedo creer Estoy en coma, eh ¿Me ataste a todos? Yes, sir La bestia del hardcore Listo No, ¿qué pasó? Listo, ahora sí ¿Con qué te curás ahora, hermano? ¿Qué carajo eso? Señor Batman Le había pegado lo demás Pará, ¿te mataste con tu propio cosa o qué? No, no, de él Vení Vení ¿Dónde dijiste ni te vimos? Me estaba curando solo con uno Acá sobra madera, 100 Estoy full de material, de todo Ok Nos vamos en el robot Allá están, mirá Allá están Pará que la imeo Pará que la imeo Me bajé para imearle Uh, qué buen aim En plump, en plump ¿Quién está? Punto ¿Los otros dónde fueron? Vuelve, creo Por ahí, con uno, con uno, con uno Muerto ¿Y el otro? ¿Quedó uno? El otro se fue para la izquierda, creo O sea, para allá atrás De la montaña Acá abajo Acá, Karen Uy, ya lo vi Uy Ah, choreado Ok ¿Tenés otro launch para perrullar? No Sí, sí, sí ¿Lo tengo acá? Hay que matarlo bien, hay que matarlo bien Hola, YouTube Ok, si hay que matarlo bien Ya le reemplacé una ¡No! ¡No murió! ¡No! ¡Me muero! Ya está, boludo ¿Cuántos kills hiciste? 18, ¿tú? Yo también, 18 Igualito, nadie carrió a nadie, ¿viste? Que siempre me dicen Es más, una vez o menos 21, 2, 1 20, 2, 1 21, 2, 3 21, 2, 2, 3 21, 2 ¿2 21, 2, 3, 3, 2, 2 22, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 1